¡Una! 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 Sinceramente, no sé por dónde empezar. Mi... mi vínculo con Ríver. Mi... mi vínculo con Ríver ¡Una! 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 Realmente soy un priv cinematic. Nada más, en mi vida, soñé convivir algo así, o si lo soñé, era algo muy mío. Y están en este momento, en este lugar, con un nudo largo, está muy grande, con miedo de expresarme, porque esto es demasiado, más de lo que le diga que podía tener. ¡No te vayas, no hay una vuelta, eso pide todo el mundo, en mi vida, soñé convivir algo así, o si lo soñé convivir algo así, o si lo soñé convivir algo así. ¡No te vayas, no hay una vuelta, eso pide todo el mundo, en mi vida, soñé convivir algo así. Quiero agradecer, porque es lo único que tengo para ser, mi vínculo con River, creo que viene de toda la vida. Tengo muchos recuerdos encima, demasiado fue el camino, me he corrido, y quiero empezar recordando en este día de la madre. A la mujer que me dio la vida, que seguramente estará muy orgullosa sentada en algún lugar de privilegio, ya quisiera. Feliz día a todas las madres en su día. Yo a la mía la recuerdo con muchísimo cariño, con muchísimo amor. La mamá era la que esperaba que yo llegara a cada entrenamiento cuando era chiquito, que me abrazaba, que me acompañaba de todos lados. Hasta el día que se fue, ella se sentaba ahí en la platea, y me esperaba en el vestuario para darme un abrazo. Así que gracias a mi familia, que me sostuvo en todo este tiempo. Gracias a todo mi equipo de trabajo, a todo mi equipo de trabajo, lo valoro, lo respeto y los quiero. Han sido parte de mi cuerpo en todo este tiempo. Gracias jugadores, han pasado muchos jugadores en todo este tiempo. Muchísimas. Son los verdaderos protagonistas de lo que nosotros podamos trabajar, desarrollar o sentir para que ellos lo desarrollen y lo lleven a cabo. Así que no tengo más palabras de agradecimiento de cada jugador que ha tenido la grandeza de la camiseta, de entregarse el máximo a cada entrenamiento. River me ha enseñado que se trata de una forma de vivir, una forma de ser, una forma de respetar. Y nos ha tocado ganar, de verdad, que han sido cosas hermosas, imborrables, que darán siempre para toda la vida. Pero también nos ha tocado perder. Y en la derrota me he sentido más orgulloso, porque la vida tiene eso. La vida tiene eso. Tiene eso que te da enseñanza, que te da enseñanza, que te permite ser humano para equivocarte. Y tener más fuerza para seguirlo. Y nosotros hemos sido eso en todo este tiempo. Hemos sido un equipo de compañeros. Hemos sido un equipo de trabajo enorme. Pero si hay algo que remarcar es que hemos sido una gran familia. Una familia en serio. Una familia que se desvivía. Por vivir cada momento. Y eso es increíble. Es lo más lindo que me llevo. El abrazo con cada uno de los jugadores. Gracias a la diligencia, a su presidente. No, no, no. Gracias de verdad, porque han creído en mí. Y porque me han respaldado y me han acompañado. En ocho años y medio, creo que estuvieron siempre a mi lado. Así que les quiero agradecer de todas las razones. Gracias. Por ser la persona que me brindó esta posibilidad, que confió y que acompañó de una manera increíble, sin egos, con deseo de que nos vaya bien, disfrutar los triunfos como propio. Y eso no se encuentra en muchos lados. Así que gracias. ¡Un lugar! ¡Un lugar! ¡Un lugar! ¡Un lugar! ¡Un lugar! Gracias a ustedes. Gracias a ustedes que desde hace más de 8 años que me hacen sentir realmente de una manera especial. Gracias por cada homenaje al entrar a este campo, al entrar a este estadio. Gracias por brindarme su corazón. Los voy a extrañar mucho. Mi vínculo, como dice en otro momento, no es de un año de contratos, dos o tres o ocho, como han pasado. Mi vínculo con River es con toda la vida. Quedate aquí a vos. Gracias. Gracias de verdad a todo corazón. Los quiero. Ya nos volveremos a ver en algún momento. Dejad bien. ¡Un lugar! 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 La noche de fiesta, la noche de la despedida, el final de una historia hermosísima, que llega hasta acá. Ocho años y medio, el técnico más ganador en la historia de River Play. Gracias, 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 Marcelo Gallardo. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!